Quien me ve con mi mujer y si la viera como se pone, como se pone esa bandolera peleándome a donde quiera, a donde quiera de esta manera ¡Ay, meneame la cuna, Ramón! ¡Ay, meneame la cuna, Ramón! ¡Ay, meneame la cuna, Ramón! ¡Ay, me da, ay, me da, ay, me da si no la meneo! ¡Ay, me da! ¡Ay, me da! ¡Ay, me da! ¡Si no las venemos! ¡Ay, me da! 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 ¡ Ay, meneame, ay, meneame Yo me voy para el rincón, un rato a mirar la luna Yo me voy para el rincón, un rato a mirar la luna A lo lejos yo, Ramón, ven a menear la cuna Ay, meneame, ay, meneame, ay, meneame Oye la cintura, ay, meneame, de aquí pa allá Ay, meneame, como se meneje en Cali Ay, meneame, hay los muchachos Ay, meneame, oye mi guabaco Ay, meneame, pero, no, pero, no, pero, no, pero, no, pero Ay, meneame, es para los ar Ay, meneame, es para bailar Ay, meneame, es para los ar Oye mi tumba, el rico va a gozar Meneame, meneame, que yo quiero huarachar Ese niño desinquieto, no lo puedo controlar Ay, lo voy a matar Ay, meneame, oye mi tambor Ay, qué rico está, vamos a gozar Meneame, 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 meneame Lo quiero huarachar, contigo quiero bailar Ay, meneame, 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 meneame Ay, meneame, 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 meneame Ay, meneame, oye mi tambor Ay, meneame Yo quiero huarachar, tonto perfecto Ay, meneame, 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 meneame Ay, meneame, ay, qué cosa buena Ay, meneame, que yo quiero huarachar ¡Ay, meneame! ¡Ey, cosita rica! ¡Ay, meneame! ¡Ay, meneame!